Si descubres que tu hijo es víctima del bullying, investiga lo que está ocurriendo y habla con sus compañeros, profesores y relacionados. Habla con él y hazle sentir que puede confiar en ti. Escúchalo y deja que se desahogue. No le demuestres cara de preocupación. Mantén una actitud positiva. Comprometete a ayudarlo y hazle saber que él no es culpable de esa situación. Refuérzale su autoestima. No lo incites a la violencia ni venganza. Es mejor que analicen cómo responder asertivamente a los acosadores. Si tu hijo se encuentra muy dañado emocionalmente por todo eso, busca la asesoría de un psicólogo. Pero no olvides que la mejor ayuda en esos casos es la de su familia. Más adelante hablaremos sobre cómo debe actuar un niño acosado y cómo prevenir el bullying.